Minutos esta tarde, se anodó la audiencia del caso Odebrecht, están desde las 3 de la tarde, desde el inicio de la audiencia, el magistrado presidente Luis Henry Molina inicia a la misma hora y todo el mundo estaba a tiempo, convocado, ¿no? Los abogados tienen 37 minutos tomando turno, los abogados de la defensa pidiendo que se realice la audiencia una sola vez por semana. Qué barbaridad. Sí. Ellos tienen otras actividades, un poquito, es muy fuerte. Ayer hubo algunos de esos abogados, salió reseñado en la portada de Diario Libre, que estaban diciendo que las audiencias eran muy largas, muy extensas, porque la primera se inició a las 3 de la tarde y terminó a las 3 y media. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Más de 12 horas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados están planteando incidentes. Hay jueces que los incidentes lo dejan de una semana para otra, o dicen, vamos con el fondo, lo decidimos con el fondo, etcétera. El magistrado presidente, la primera audiencia, yo no digo que sea una norma, pero los incidentes lo fue fallando, se retiraban a deliberar y volvían hasta que llegó a las 3 de la mañana. Bueno, suspendemos hasta la próxima, hasta el próximo martes. La audiencia son martes y jueves. Es un buen ritmo para un caso tan importante como este. Siendo dos veces por semana, dice el abogado jurisconsulto y hermano nuestro, Félix Damián, que este juicio puede durar entre un año y un año y medio. Mentira. Durando, haciendo, aquí fue la primera información. Sí, son muchos imputados. Oiga, un año y medio. El maldito show ese de los yanquis. Con dos sesiones, con dos sesiones, dos audiencias por semana. Yo quiero que los abogados a mí me expliquen que yo soy un ciudadano que pago impuestos. ¿Cuánto va a costar aquello? ¿Cuánto va a costar este juicio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sean. A Ana Julia le están cuantificando. No, y se lo cobran. Y tiene que pagarlo, Ana Julia. ¿Y por qué? Bueno, por eso nos persiguieron, nos terminaron de perseguir al señor Menéndez. Ah, sí, a vos Menéndez. Porque evaluaron, pero gastamos tanto. Y ahora vamos a volver a gastar. Y el juicio, y de los, y de los, y del jurado, ¿cuánto fue que votaron? Ni la mitad votó. Ay, no, no, no metamos más en esto. Pero el análisis de costo-beneficio. No fue que él, no se demostró que él no era corrupto. No, que no querían invertir para demostrarlo. Fue un juicio indeciso. Pero Ángel, el costo-beneficio no tiene que ver solamente con lo que cuesten dinero. ¿Cuánto le cuesta de tiempo a los jueces de la Suprema, con otros casos, estar enfocados aquí en este caso? Y a los mismos abogados. ¿Y cuánto impacta en la mora judicial? Porque aquí hay abogados que ya van perdiendo. No, ya tienen que haber perdido. Porque, doña, usted se programa para un juicio de 3 de la tarde a 10 de la noche, a 12 de la noche. Usted va a trabajar por la mañana. A las 3 de la mañana. Mañana está trabajando. No, ahí hay abogados que perdieron. Entonces, pero hay una cosa que yo no entiendo. Mira, eso es interesante. Hay dos cosas que yo no entiendo. ¿Por qué esta gente insiste en hacer tan largo este proceso? En el periodo pasado, ante Ortega Polanco, ante el juez Ortega Polanco. Cristian, pero tú oíste lo que dijo Cristian. No lo escuché, no. Si él puede repetirlo. Repítelo, 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 Cristian. A mí me parece lógico que los abogados de los imputados quieran extender en el mayor tiempo posible esta audiencia en función de que es el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina abre el proceso. Sí, sí. Ha habido denuncias. Los primeros, y yo he hecho muchas críticas al proceso, eran 14 encartados, se quedan 6, ingresaron a Chu, sale Chu, el procurador, tienen un fuerte contenido político del juicio. Entonces, lo lógico es que los encartados y sus abogados quieran que termine el gobierno de Danilo Medina. Sí, sí. O sea, puede ganar la oposición, puede ganar otro del gobierno, pero no es Danilo Medina. Sí, es cierto. Entonces, ahí hay mucho rejuego de todo. Yo tengo la impresión de otra cosa. Y ellos quieren alargar y cómo se alarga con incidentes. Por ejemplo, el incidente anterior no tenía ningún sentido porque ellos plantearon que sean los 17 jueces que se vieran a audiencia. Todos los abogados que están ahí, prestigiosos, todos, saben que ya Ortega había sido buen instructor, no podía estar, y que hay una jueza, creo que ha pedido tejada, que representa a sus compañeros de la Suprema en el Consejo del Poder Judicial. De consiguiente, no... No tiene una licencia para... No participa en las actividades jurisdiccionales del pleno. Entonces, son 15. Van a ser 15 siempre, pero además todos saben que el cuórum para la Suprema son 12. Y habían 15. Se levantó el incidente. Claro, el incidente hay que discutir, lo hay que oír, hay que fallarlo, hay que oír a todos los imputados. Hay que oír a todo el mundo. La experiencia de instrucción, la experiencia de instrucción delata que estos abogados, en su conjunto, tienen un propósito. Lea. Dilatar el juicio. Lo demostraron con la instrucción, con la cantidad de cosas que hicieron para dilatar la definición del auto de juicio de fondo. Ahora bien, es que ellos no están en capacidad de demostrar la inocencia de sus... Porque no es nada más la parte política de que Danilo se quede, o que el PLD se quede, o que salga el PLD. Yo no creo que nada más sea eso. Porque para mí, estos abogados, le andan huyendo como el diablo a la cruz. Lo que pasa es en el juicio. Pero es que no ha habido una sola prueba que demuestre que le dieron esos sobornos, hasta donde yo lo entiendo. Bueno, bueno, ya Consuelo. Eso es lo más difícil, tú mismo has dicho, que lo más difícil de probar es demotrar un juicio sobornos. A ellos les conviene que se conozca el juicio de fondo. A ellos les conviene que se conozca el juicio de fondo. ¿A quién le ha dado un chelis, Rondón? Los dos niños, traigan los sobornados. Pero espérense, pero espérense. Hay que llevarle uno solo. A los imputados. Pero ni uno ha parecido. No, no, pero hay que llevarle uno solo. Ni uno ha parecido. A los imputados les conviene que haya juicio de fondo. Elisa, tú eres abogado. Es más, yo no entiendo la estrategia de retardo de los abogados. Yo no entiendo. ¿Usted le conviene? Un solo ejemplo, Elisa. Un solo ejemplo. Porque el Ministerio Público tendría que demostrar ahí, entonces, las evidencias. ¡Claro! Un solo ejemplo, Elisa. ¿Dónde están los sobornos? ¡Sobornos! No, ni que esa es la fortuna de fulano y que vendió 60 vacas. Ahí está el expresidente del PRM, ¿verdad? Sí, Andrés Bautista. Y gana Lea Binader. Y el procurador es... Ponme un nombre ahí del PRM. ¡Antuliano! ¡Welilton! ¡Antuliano! ¡Ese es mi procurador! ¡Antuliano! El juicio... O pudiera ser Wellington Arnob, como tú dices. Se acabó y vino. El juicio es totalmente diferente. Diferente. No, pero ya a ese nivel no. No, no. A ese nivel no puede cambiar. Ya ahí están las pruebas depositadas. Mientras nuevas pruebas no se pueden sacar. No, yo no creo. Además, el PRM no va a incidir en el Poder Judicial. ¡Ay, ay, ay! ¡Anda la mierda! Ahora sí nos estamos cayendo mentiritas. ¡No es verdad! ¡Mentirita! ¡Cámbi fuera, Mau! Esto no puede ser.